Sin recursos para remodelación de la Casa de la Cultura en Tuxtepec. La encargada de la Casa de la Cultura en Tuxtepec, Maricler Chávez, indicó que actualmente se encuentran integrando nuevamente los proyectos para iniciar otra vez con las gestiones necesarias, no solamente para rehabilitar el auditorio, sino también para remodelar los baños, gestión que ya está en marcha en la Secretaría de Finanzas, por lo que están a la espera de ser agendados dentro de la calendarización de las obras. Bueno, aquí la cuestión es que como hubo un cambio de gobierno a nivel federal, las gestiones que se habían hecho el año pasado, es decir, todavía con la administración anterior, pues realmente no se le pudo dar seguimiento, porque inició el nuevo periodo y en realidad todo es nuevo. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es integrando nuevamente los proyectos para iniciar las gestiones necesarias. No solamente es el tema del auditorio, sino también tenemos el tema de los baños, que bueno, es una gestión que se inició desde el principio de año y que va caminando. Sabemos que está en Secretaría de Finanzas ya el tema y que solamente estamos esperando para que nos agenden ya en la calendarización de las obras. La funcionaria explicó que es necesario reemplazar algunos instrumentos de la banda, así como también retomar las gestiones para la rehabilitación del auditorio. Tenemos instrumentos de la banda que la verdad es que se necesita y pues obviamente el tema del auditorio, pero son cosas en las que estamos trabajando en la gestión de esto. Y es que hace un año cuando Sabino Pérez Ramírez estaba en el cargo de director de la Casa de la Cultura, doctor Víctor Bravo Aguja, presentó un proyecto ante las oficinas de la Secretaría de Culturas, mismo que fue ingresado después a la Secretaría de Finanzas y aprobada, para que este año fuera aplicado el recurso de 11 millones 540 mil pesos en la rehabilitación del auditorio con el que buscaba cambiar butacas, remodelar el escenario, el área acústica, los camerinos, el sistema hidráulico y la energía ELEC, así como la modificación estructural del techumbre. Desafortunadamente, con el cambio de gobierno federal, se presentaron varios cambios en las diferentes áreas gubernamentales. Desafortunadamente, con el cambio de gobierno federal, se presentaron varios cambios en las diferentes áreas gubernamentales. Mari Claire Chávez comentó que desde el mes de junio iniciaron con los trabajos de mantenimiento a los climas del auditorio, por lo que fue necesario removerlos de su lugar, ya que estas son las salidas de aire y las áreas donde se encuentran ubicados los compresores. Y es que hace un año, cuando Sabino Pérez Ramírez estaba en el cargo de director de la Casa de la Cultura, doctor Víctor Bravo Aguja, presentó un proyecto ante las oficinas de la Secretaría de Culturas, mismo que fue ingresado después a la Secretaría de Finanzas y aprobada para que este año fuera aplicado el recurso de 11.540.000 pesos en la rehabilitación del auditorio, con el que se buscaba cambiar butacas, remodelar el escenario, el área acústica, los camerinos, el sistema hidráulico y la energía eléctrica, así como la modificación estructural del techumbre. Desafortunadamente, con el cambio de gobierno federal, se presentaron varios cambios en las diferentes áreas gubernamentales. Maricler Chávez comentó que desde el mes de junio iniciaron con los trabajos de mantenimiento a los climas del auditorio, por lo que fue necesario removerlos de su lugar, ya que estas son las salidas de aire y las áreas donde se encuentran ubicados los compresores. Durante estas acciones se realizó una redistribución de estos aires acondicionados para que el aire circule de manera distinta. Durante estas acciones se realizó una redistribución de estos aires acondicionados para que el aire circule de diferente manera. Luego ocasionó que durante algunos días se observaran algunos orificios a los costados del auditorio, mismos que actualmente ya no se encuentran visibles. No, eso fue un tema de mantenimiento de climas. En realidad, si uno va en este momento, pues ya no están los orificios, no eran el proceso de los trabajos que se estaban realizando. Pero esas son como que las salidas de aire donde se conectan los compresores. Como son climas industriales, obviamente no lo vamos a ver igual que un clima de una casa, de una oficina, porque es distinto hasta la forma del clima. Entonces, por eso es que se conectaron de esa forma, se hizo una redistribución para que el aire fluyera de forma distinta dentro del auditorio. Y fue un trabajo de mantenimiento que se hizo a partir del mes de junio, más o menos, que fueron cuando iniciaron los trabajos. Mari Clare informó que una de las gestiones que se tienen sobre la mesa es acerca de la climatización del auditorio, y ya no sobre el mantenimiento de los mismos. Uno de los temas, o una de las gestiones que se tienen sobre la mesa es sobre la climatización del auditorio. Obviamente, ya no un mantenimiento, sino que estos sean nuevos. Entonces, es lo que se está realizando ahorita. Se está trabajando en cotizaciones y ver en qué ventanilla puede entrar. Para Red Informativa, Damaris Ramírez.